Ya sé, y luego te vas y le das un beso acá, y otra vez te fuiste sin lipstick. ¿A quién? ¿A mí? Yo me quedé con tu labial aquí. Sí. No me doy cuenta. Sorry. ¿Ese es gloss? ¿Ese es como un regalo? Sí, nomás era un gloss. Ella nomás se pone gloss. Sí. Se van a ir a conectar. Van a poner ron con el color. Sí, 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 yo creo que sí. ¿Quieres el tint? El que es coral. El que es coral. Ahí están, lo de fuerza lo dejé en el puró para que lo uses. Pero me quiero rojo. No más queda... ¡Mío! ¡Azúcar es mío! ¡Es mío! ¡Présamelo! Pésame la peluca de Graviela. Para que no te vayas a ir. Sí. Para que se confunda. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Tú son pocas semanas en el parque? No. ¿No vas a hablar? No. ¡Uy! ¡Uf! ¡Abringada la ley de hierro, compañero! ¡Bueno! ¿Qué es eso? ¡Bueno! Sí. Bueno, aquí sentado. Ya sé. ¡Azúcar es mío! Vamos, vamos a hablar. ¡Azúcar es mío! ¡No! 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 No es lo mismo, pero aquí estoy. Aquí estamos. Yo sé. Se ve ya, yo sé que se ve. Dale, dale. ¿Por qué? ¿Empieza a brincar? Feliz. Él también está feliz. Sé feliz por él. Él va a echarle muchos brazos. Sí, tiene que ver a su mamá. Claro. ¿Escucharon al público? ¿No iba a escuchar al público esta vez? Por la lluvia, compañero. Por la lluvia no se oía mucho, pero cuando... No, acá sentado sí se oía. No se te olvide que ella te está viendo, güey. O sea, por tu hija se más fuerte. No está encerrado eso. ¿Qué? No te desenfoques, güey, por favor. Sí, ¿cuál? ¿Qué es lo más fuerte que yo? Aquí no estás por un batón, estás por tu hija. Yo sé que no estás por un agua. ¿Entonces? Ah. No, pero la noche no, cuando nos llevaron para la sorpresa. Ah, no sé yo. Nos dos gritamos. Nos dos gritamos. Porque la gente sí te está escuchando. Yo no quiero quedarme aquí solita, porque dejas de esas penejadas. Pues, aquí te queremos, güey, y la gente te quiere aquí. ¿De eso cuando se oye conmigo? Por muchas, güey, muchas queremos estar aquí. Como un... Roberto. Eso no es nada, mi reina, tan fuerte. ¿Lo viste? Gracias. Allá te va a estar esperando, güey. Tú crees, por supuesto. Y más vale que se pongan los pinches pilas. Para que cuando tú salgas, él diga, mira todo lo que hice. Y entonces, en las cámaras dile, mi rey, mira, 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 mira. Los dos. ¡Santarfi! No voy a decir nada. Los dejo. Vamos a ver. Hermanos, amigos. ¿Cómo están? Eh, qué feliz. Quiero que sepa que estoy muy feliz. Que los voy a extrañar muchísimo. Ale. Hey, ánimo. Te quiero ver sorriendo, eh. Y siempre feliz. Siempre. Como siempre ha estado. Positiva. Caballo. Mi chis. Mis chis. Gabi. Vero. Gigi. Madre. Los quiero mucho. Te los llevo aquí siempre. Y nos vemos afuera. ¡Arre! ¡Arre! Total. ¿Ves? Qué robo. Qué guapo. Qué chulo se ve. Buenas noches, robo. Buenas noches. ¿A qué ramos, Ro? Lo vamos a soñar. ¡I love you, Roberto! Total. ¡Parejo! ¿Ves? El ejemplo. Te traigo tus chandras. Ve. Sí, te traigo. Te traigo tus chandras. Te traigo tus chandras. Ok. ¿Quieres ponerte la pijamita? No. Talo. Mira lo que feliz se veía, güey. Sí. ¿Qué? Esto, esto aquí adentro es más duro que lo que él va a llegar allá. A lo que él va a llegar allá, ¿ok? Yo. Sé fuerte. Sé fuerte. No. No podemos ir todavía. Dijeron que estuviéramos. Absolutely. Y ahora... Gracias.